¡Suscríbete al canal! 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 pero entre los 20 y los 40 años. Cuando pensamos que una persona ya puede estar teniendo problemas como espondilosis u otros problemas que ya mencionamos, ¿verdad? Discocesionados, cambios degenerativos. Pero este va a ser un paciente relativo a mi hijo. Y luego podemos entrar en un paciente que tiene dolor de inflamación. Por ejemplo, el inflamatorio se mejora con actividad física. Se le va a dar el historial de que se le va a controlar la espalda, se hace ejercicio, corre bicicleta, se monta con una caminadora, la mejora. De la misma manera que se le va a controlar con inactividad. Es decir, que si la persona está muy irritada o se levanta, tiende a tener un dolor, síntoma de dolor de la espalda. Pues ya sabemos que tenemos dolor de espalda. Una joven, que su espalda usualmente está asombrada.